A pesar de que solo el director de eventos generales, Gerardo Chang Cárdenas tiene la única llave de la bodega de Plaza del Sol donde se guarda el equipo inmobiliario del ayuntamiento, desaparecieron 400 sillas que hasta el momento no saben quién la robó o sustrajo de ese lugar en pleno centro de la isla. Ahora el funcionario con la denuncia de robo ante la Fiscalía General del Estado ha comprobado el faltante al haber entregado la dirección a la administración entrante de José Luis Chacón Méndez. Al ver, al percatarnos hace más de un mes prácticamente en la bodega que yo tengo bajo llave, soy el único que tiene esa llave, nos percatamos que había ausencia de algunas sillas y pues fue que de ahí luego luego metimos la denuncia y al emitir la denuncia pues ya le hicimos en parte, en parte de la información al director de patrimonio en donde prácticamente fueron con unas 400 sillas en donde pues ya se está procediendo, dándole contabilidad a la Fiscalía. Tengo entendido que plaza de sol no tiene, creo que el parque es el que tiene pero al final no sabemos pues hasta cuándo, entonces yo ya lo que hice de manera legal pues fue proceder delante de la Fiscalía y ya se le metió la denuncia. Es correcto, ahí ya están enterados sobre el mismo y ya tienen el número consecutivo delante de la denuncia y ya pues ya la, ahora sí que lo que continúa pues ya por una parte también de la denuncia. Gracias. Gracias.